La sobriedad en el estilo de vida del ex presidente uruguayo lo destaca a nivel mundial. Sin embargo, al transitar los 20 kilómetros desde Montevideo hasta su granja, no podíamos dejar de asombrarnos ante lo que veíamos. Una casa compartida, por decisión del propio Mujica, con otra familia que en ese entonces no poseía vivienda. El predio tiene 25 hectáreas y se ubica en Rincón del Cerro, una zona rural de granjas y chacras a las afueras de la capital uruguaya. Junto a su esposa, Lucía Topolansky, cultivan flores y hortalizas. Otras 14 familias también participan en la producción. Mujica vive aquí desde 1985, tras salir de la cárcel después de permanecer detenido 14 años en condiciones de tortura y aislamiento. Antes, durante y después de ser presidente uruguayo, esta vivienda, que solo cuenta con dos custodios en una casilla próxima, es el lugar que Pepe y Lucía eligieron para vivir. En una jornada con horarios apretados, tras recibir el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y ya con el atardecer presente, UNI Río TV dialogó con Pepe Mujica sobre la realidad de nuestra querida patria grande. La historia humana no es solo voluntad, pero tampoco se entendería la historia humana si no hubiera participado en la voluntad organizada de los humanos, para bien y para mal. Somos, por lo tanto, una especie bastante ambivalente, capaz de gestualidades heroicas y capaz de conductas abominables. Lo mejor es empezar por intentar conocernos. ¿Qué somos? ¿Cuál es? ¿Qué nos dio la naturaleza? ¿Cuál es el disco duro con el que estamos construidos? ¿Y cuáles son las cosas que le meten la cultura y la civilización? Porque me imagino que no vamos a pelear contra el disco duro. Va a ser una misión imposible. Lo que quiero decir es que hay un papel de los individuos en la historia. Como decía Plejano. Y bueno, como somos animales gregarios, por instinto, vivimos en comunidad. No somos como los pumas que viven de a uno. Si tuviéramos que venir de a uno sería un desastre. ¿Quién te hace los zapatos, la ropa que tenés puesta? Todo eso que llamamos civilización es hijo de la cooperación intergeneracional que le damos cuando nacemos. Desde aquellos que descubrieron el fuego y la herradura a los muchachos que están trabajando hoy en la biología molecular. recibimos eso que llamamos civilización. Y eso es una construcción colectiva de la cual nos apropiamos. Pero lo ha construido el devenir de la humanidad. Es un capital común que disponemos. Ahora, ¿para qué lo usamos? ¿Cómo lo repartimos? Porque los humanos nos hemos transformado en un agente geológico. Ahora incidimos sobre la naturaleza. Hasta aquí, hasta hace poco, a la naturaleza la soportábamos. Ahora nos tiene que soportar la naturaleza a nosotros. La estamos haciendo y es peligroso que nos cobre. Quiere decir que han aparecido problemas que no existían. Nosotros tenemos problemas de distribución, problemas de libertad, problemas de la gente, pero tenemos un problema vital. Tenemos un problema de existencia. ¿Qué vamos a sucumbir ante un holocausto ecológico que vamos a desatar? ¿O vamos a tomar medidas? Ese es el desafío del tiempo actual. No va a caer del cielo porque hay muchos intereses que enfrentar. Y vamos a pagar un costo y va a ser un costo carísimo. Ciudades inundadas, grandes sequías, huracanes formidables, destrozos, países insulares que desaparecen, calentamiento global, cambio de la conducta de las especies y muchas especies van a desaparecer y otras se van a proliferar. Un cambio biológico. Hay síntomas de eso. Ahora, lo triste es que el hombre sabe lo que pasa y sabe lo que habría que hacer. Porque a lo largo de la historia humana el hombre hizo muchas barbaridades. Pero no sabía. Acá en América Latina no más deben de haber desaparecido cientos de órdenes de animales grandes. Acá no más, en el Uruguay había unas mulitas como de 800 kilos. No quedó ni el recuerdo. Porque los viejos cazadores cazaban primero los más grandes porque rendía más. Pero no sabían. La tragedia del hombre moderno que sabemos hace más de 30 años que tenemos en aquel viejo congreso de Kioto los hombres de ciencias nos dijeron va a pasar esto, esto y esto. Y se está cumpliendo como con un reloj. Y nos dijeron lo que había que hacer. No falló la ciencia, falló la política. La crisis ecológica es política. Porque la política no puede enfrentar las contradicciones económicas tan fuertes que hay y no las puede torcer. Montamos una civilización a la cual ahora no la podemos gobernar. Nos parecemos a aquellas fábulas de la Edad Media de uno que había encontrado una fórmula en una pala mágica que daba vueltas sola. Tierra pero no tenía la fórmula para pararla y la pala empezó a dar vueltas a Tierra. Bueno, nuestra civilización ¿no? Porque hay que crecer y crecer y crecer así. Así que 7.000 millones, 8.000 millones van a vivir como viven los norteamericanos. Sacar la cuenta porque ya está el planeta. Este planeta no va a resistir. Lo estamos haciendo y los viejos hacen congreso y sacan potas y declaraciones y acuerdos y vamos a subir el carbono y que este y que el otro. y te aparece una guerrita como esta y ya salieron todos desesperados a conseguir petróleo. Hasta acá ahora van a buscar el Río de la Plata a ver si a ver si encuentran alguna laguna de petróleo ahí abajo y como y las denuncias alternativas y ya quedó para atrás ya ni se acuerdan. Bueno esa es la situación. Ese poder político si cabe el término que por allí no puede torcerle el brazo a las corporaciones económicas ¿es un viaje sin retorno? ¿Cómo lo ve? En la vida hay vehículos los vehículos tienen dirección y tienen frenos y tienen marcha para adelante y marcha para atrás. Pero desgraciadamente en la política a veces las decisiones son lineales. Podés torcerlas un poco para un lado y para el otro pero no podés venir más para atrás. Se utiliza que gobernar es como manejar un vehículo. No. No. No porque en la sociedad hay cantidad de cosas que son ingobernables. Hay que aprender a convivir y llevarlas como se pueden. Pero son ingobernables y creo que las sociedades modernas de aquí son cada vez más ingobernables porque hay una cantidad de intereses y existen verdaderos mundos. Nosotros tenemos una visión jerárquica no media piramidal. Eso no va a funcionar más para la humanidad que viene porque es tan complicada la civilización que la enseñanza va a tener su vértice que la industria va a tener su vértice y que los gobiernos centrales van a ser más bien moderadores pero no decidores. Moderadores para que un sector un mundo no abuse sobre el otro más bien buscando equilibrio y supervisando pero no decidiendo. Y eso le complica mucho la cabeza porque la gente quiere la simplificación y eso nos lleva de cabeza un tortilitarismo queremos hacer como un plan que lo rija todo y con eso matamos la creatividad que hay abajo ¿por qué? Porque cada mundo es un universo y entonces un aparato de gobierno lo único que hace es quitarle la libertad. Esta es una discusión de futuro de prospectiva nos vamos al tema no es de hoy pero yo lo veo venir el mundo cada vez más complejo está irrumpiendo el peso de esta civilización digital la robótica está sustituyendo mano de obra en cantidad de actividades no sé y el conocimiento cada vez tiene más importancia y muchísimos trabajos van a desaparecer y van a aparecer otros porque hay una nueva categoría de máquinas las máquinas que piensan hasta ahora las máquinas sustituían los dedos los músculos la fuerza pero ahora hay máquinas que piensan más rápido que nosotros esta realidad es un doble desafío para las universidades es un brutal para la humanidad entera por eso esto no es un cambio de más que tenemos máquinas nuevas que tenemos lo que estábamos acostumbrados no esto es otra historia esto es una nueva categoría de desafío que el hombre jamás tuvo arriba de la tierra en operaciones matemáticas hay máquinas que los hombres tenían que estar años por medio de la inteligencia artificial y eso va a estar presente los guerrilleros del futuro no van a andar con armas van a ser hackers van a andar haciendo diabluras en ese mundo que se viene digo yo me parece yo les preguntaba por allí si hay un doble desafío o más fuerte para las universidades como generadoras y socializadoras del conocimiento no solamente en cuanto a datos a cuestiones que tienen que ver con los avances tecnológicos por supuesto sino también con la conciencia ciudadana que tenemos que tener tienen una responsabilidad brutal porque allí se está educando lo que va a ser la conducción de los países nos demos cuenta o no los que van a gobernar la América del futuro son muchachos que están entrando en la universidad hoy la inmensa mayoría y no van a gobernar por lo que sepan van a gobernar por la capacidad de aprender el oficio de aprender que han generado porque tendrán que aprender de nuevo con la velocidad de cambios de conocimiento es decir fundamentalmente van a estar formados en una metodología tampoco la universidad los va a formar como un paquete para que salgan y están perfectos no les va a dar unas claves para que sigan aprendiendo por la cuenta de ellos porque la velocidad de renovación del conocimiento es abrumadora es abrumadora y probablemente no sé la humanidad del futuro va a trabajar 20 años y va a estudiar 30 Pepe pero en esa renovación del conocimiento que es abrumadora es voraz la conciencia ciudadana digo también como juega ahí está el problema es que el avance es técnico y es científico pero hay un raquitismo en materia de valores tenemos un estancamiento en materia de valores porque estamos subordinados a una cultura subliminal que es funcional a la acumulación capitalista un sistema un sistema que dura en el tiempo y que se sostiene hay momentos que usa la coacción que puede utilizar la fuerza pero lo que le asegura sobrevivencia es la generación de una cultura que envuelve a toda la sociedad y eso es lo que ha generado el capitalismo una forma subjetiva de manejar las conductas concretas de nuestra vida de tal manera que el transcurso de nuestra vida sirve es funcional a la acumulación capitalista porque ¿qué hace de nosotros? unos voraces consumidores permanentes consumidores que tendemos a confundir ser con tener y como tal nuestra vida se transcurre pagando cuotas en la medida que vamos envejeciendo cada vez pagamos más cuotas 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 no existe no existe porque se escabulle porque es como la carrera del burro con la zonagoria nos hacen confundir ser con tener pero todo eso es subjetivo es un dominio emocional que está instalado en el centro de cada hogar y que maneja nuestras conductas porque tú tienes un chico y compras unos campeones ordinarios y te va a decir ¿por qué me compraste estos campeones y no compraste estos de marca? y tú te tienes que bancar eso y no es fácil y tienes lío con tu compañera porque esto y el otro el fulano esto y el otro y te hacen un aspecto comparativo entonces vivimos una especie de vanidad comparativa mutuamente y consumimos un disparate y tiramos un montón de basura y pasamos angustia por pavada ya montonamos montaña de basura yo creo que los latinoamericanos andamos creciendo más o menos unos 400 gramos de promedio por día por año de basura que tiramos y con eso y despreciamos cosas y después tenemos que trabajar el doble pero es una cultura que es funcional la acumulación capitalista porque si no fuera así ¿cómo van a acumular plata? y me dicen sí pero con eso generamos fuentes de trabajo así así que para generar fuentes de trabajo tenemos que vivir este como esclareció mira los trabajadores de mi país la salud conseguimos una jornada de 6 horas no hay uno que tenga un trabajo tienen todos dos tan peor que antes trabajan 12 horas y las 8 horas ¿dónde quedaron? ¡ah! a la mierda ¿te das cuenta? mira que bruto progreso que tuvimos ¿no? ¿por qué? porque no nos alcanza nada pero no nos alcanza nada porque todo está hecho como para conducirnos a eso hay un efecto demostrativo bueno en la edad media educaban a la gente que la vida era un valle de lágrimas y había que portarse bien para ir al paraíso la salida te la ponían indiscutible del otro lado del mundo ¿viste? ahora estamos en un mundo más laico se la prometemos acá arriba de la tierra la compras por una cuota mensual entonces ahí está compraste la moto después el auto pero es más chico tiene que ser más grande y después la casa me hace más grande y si tenés mucho tenés que ir a Florianópolis y si tenés más tenés que ir a Miami nunca alcanza eso es funcional la acumulación no como van a acumular pero que es lo que se acumula tiempo humano acumulado que se transforma en riqueza porque en el fondo no compras con plata compras con el tiempo de tu vida que gastaste para tener en esa planta todo ser humano tiene que trabajar para vivir porque tiene necesidades materiales que hay que cobre pero no se puede reducir la vida a trabajar de compromiso económico porque entonces ¿entonces qué venimos? ¿venimos a la tierra a sufrir? no es decir hay que replantearse una cultura distinta a mí me hicieron pinta de presidente pobre y todo pobres son ellos son una manga de desgraciados tienen que gastar un montón de plata sirvientes y todo para tomar un té caminar tres cuadras en una casa grande dejarte de joder si eso si se puede vivir con menos cosas menos líos y menos problemas porque acá hay un problema cultural mi generación pensó que cambiaba el mundo siendo resumido cambiando las relaciones de producción y distribución y no puedo medir que había una batalla cultural en todo esto de nada vale cambiar la forma de producción y distribución si no atacás el problema de la cultura pues yo no puedo arreglar el mundo pero lo que puedo arreglar que el mundo no me lleve de acá ¿entendés? eso lo puedo arreglar no preciso la liberación nacional ni nada para que no me lleven de acá con una campaña de marketing que me tengan hipotecado trabajando como un perro para pagarle cuota a ellos que se vayan a cagar porque no se precisa para vivir tanto eso sí hay que asegurar los fundamentales el techo la comida esta estabilidad ojo que esta discusión es más vieja que el agujero al mate ¿tiene que ver con nuestros egoísmos? esto tiene que ver con la civilización humana si uno lee los clásicos se va a dar cuenta que esta discusión es antigua es muy antigua la economía política empezó manteniendo economía y política pero de a poco de a poco la economía la fueron reduciendo a econometrismo y quedó por el camino la filosofía y el humanismo entonces es un conjunto de recetas que se aplican aquí acá, acá, acá a séptica y no y si le quitas lo político no sé qué sentido tiene como ciencia entonces quedó por el camino el campo y la filosofía y si no hay un poco de pensamiento que nos guíe en la conducta humana no mientras existimos existió el mundo de las religiones en alguna medida ponía cierto parate pero el mundo de hoy es muy laico aunque el grueso la gente crea pero tiene una conducta laica este entonces no hay ningún freno de y de ahí viene el papel de la enseñanza y de discutir y hablar de estas cosas porque estas cosas no dan mercado pero tiene que ver con la felicidad de la gente y hay algunas preguntas que hay que hacer ¿tiene sentido la vida? y si tiene sentido ¿qué es la vida? ¿y a qué estamos? ¿a qué vinimos? a la vida hay que hacerse algunas preguntas que son filosóficas y que no tienen respuesta simple pero que en el fondo están en el fondo de nuestro devenir el hombre moderno está medio fantaseado con el fetiche y la mercadería nueva y la mercadería nueva novedosa es también un fetiche trae hacen cola para comprar un teléfono por eso un teléfono es una cola infernal los roban le cobran un platal y hacen cola si no es un fetiche eso Pepe en temas de política latinoamericana la patria grande con lo que ha pasado últimamente en Colombia Chile es un desafío ¿cómo lo ves? esperanzador es esperanzador pero no hay que embalarse hay mucho que trabajar porque yo no he visto ninguna manifestación popular por la patria grande es una inquietud intelectual de los que leemos a algún diario eso no está calado abajo y lo que no cala abajo no camina porque el progreso humano necesita muchos indios los caciques no mueven la historia los que mueven la pelota es la faja de indios y esta es una deuda que tenemos las fuerzas progresistas no hemos podido intelectualmente hacer entender al hombre de la calle que las políticas de integración y de juntarnos son defensivas en un mundo que no nos va a tener piedad que tenemos que tener fuerza para defendernos en ese mundo y para juntar fuerza los débiles tienen que juntarse por sentido de autodefensa porque si somos más nos defendemos mejor sencillamente por eso la inteligencia la inteligencia va a componer parte de una clase social si el trabajo está variando y cada vez es más inteligente quienes poseen el capital cultivado de la inteligencia componen una clase decisiva o por lo menos muy importante porque hasta ahora la propiedad y el capital han sido clave pero cada vez más el capital solo si no compra inteligencia no puede funcionar hay que darse cuenta de esto esto es nada más importante que la política en el campo de la universidad y en la educación de la formación universitaria la universidad va a explotar en el mundo que viene pero no por humanidad es que lo que precisan son trabajadores cultivados que son los que van a dejar plus balea después va a haber un montón de requeches que van a vivir de de lástima van a vivir van a inventar porque tienen que repartir porque si no la economía se tranca algo le van a tener que dar porque los robots no van al supermercado a comprar en el fondo es como aquella película de Champlín que iba el botija rompiendo vídeo y él ofreciendo vídeo para arreglar nuestras civilizaciones inventa máquinas para quitarte el trabajo y todo lo demás para que salga más barato después te tiene que dar plata para que vos consumas digo yo yo la veo por ese lado se le va a llamar estas políticas sociales y todo lo demás pero pues ya ya empieza a pasar mirá voy a agarrar un trator lo que sé con un motor Perkins le metemos mano todo puta agarras un trator de los que vienen ahora que tiene puros sensores y esto le pasa a cualquier bobada ya tiene que venir un pelotudo con una cosa ponerle el coso porque no sabés ni lo que vas a tocar el problema es que la Argentina es media tripa ya no puede renunciar si fuéramos indio-amazónica nos cagamos risa del Fondo Monetario Internacional anda a cobrarle a Mongo pero como estamos a media tripa medio de desarrollo es una angustia bárbara pero yo no sé se pelean como si le fueran a pagar ¿qué le van a pagar? le tiran a algún peso de en cuando después firman los papelitos hay que ir la pastoreando y llevándola para adelante se va pateando como decís sí, sí yo creo que no tiene otra no hay que desgarrarse por eso hay que hay que hacer como que le pagás pero no podiste y esto y el otro y tal y de conferencia en conferencia y hay que apostar a la devaluación progresiva internacional del dólar como se pagaron las cuentas después de la Segunda Guerra Mundial que se pagaron con la inflación del dólar de la Segunda Guerra Mundial 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 de la Segunda Guerra Mundial